El personal sanitario y no sanitario del Hospital Comarcal ya ha anunciado movilizaciones este viernes a la puerta del centro para protestar por la oferta de empleo público convocada por el INGESA. Además de que no se contempla la convocatoria de plazas de personal no sanitario, ya el Sindicato Comisiones Obreras avisaba. La Administración no da la oportunidad a los interinos de consolidar sus plazas y ha convocado un concurso de traslados al que podrán optar profesionales de toda España. La Dirección Territorial del INGESA asegura que están preocupados por la situación, pero que se trata de la fórmula que les ha permitido el marco legal existente. Desde el Sindicato Comisiones Obreras ya denunciaron hace una semana que esta decisión podría dejar en el paro a interinos que llevan 20 años en su puesto. El hecho de estar en un contrato de larga duración, de interinidad, no deja de ser una solución a medias para el mercado laboral y, en definitiva, para el propio trabajador y, por lo tanto, la fórmula es ese concurso de movilidad que, en parte, nosotros aspirábamos y así se hizo, y eso ha originado la dilación de su aparición, que fuera un concurso interno, pero realmente el estatuto, nuestro estatuto, nuestro marco legal no lo ha permitido y nos vemos que ese concurso de traslado será abierto. La Dirección Territorial del INGESA también ha hecho balance del contrato de gestión para 2016. Asegura Francisco Robles que la consolidación de la plantilla es primordial y ha prometido que se aprobarán 34 plazas, entre ellas las de ginecología y urgencias, además de consolidar una segunda plaza de endocrinología, el refuerzo de la plantilla de oncología o un tercer equipo quirúrgico en urgencias. El INGESA anuncia que también se han solicitado técnicos de radiología y laboratorio. Hablaremos de ginecología, de urgencias, consolidaremos la segunda plaza de endocrinología, hablamos también de oncología, digestivo, psiquiatría, un psiquiatra, también reforzaremos el hospital de día, una plaza en quirófano, también un equipo de urgencias de quirófano que es muy importante y necesario. El pasado mes de marzo, a dos meses de las elecciones municipales, Robles ya anunció que había dos endocrinos, a pesar de que ahora vuelve a prometer su consolidación. También anunció en noviembre de 2015, justo antes de las elecciones generales, la llegada de un segundo psiquiatra que ahora vuelve a anunciar desde el INGESA.